Música Las calles tan distintas, balcones adornados Mi pueblo está reluciente, preparando su calado Y miles de corazones, ya que todos mismos son A todas de mis amores, mi orgullo y mi devoción Este año especial, volvemos a caminar Con un olor a rosa, que lleva mi pastora Con flor en el sombrero, pastora Cuanto te quiero, este año especial Volvemos a caminar Con un olor a rosa, que lleva mi pastora Con flor en el sombrero, pastora Cuanto te quiero Nos vamos a los padres Guitarra, vino y tambor Caminando en tu arena, cantaremos con fervor En vez de mi pastora, septiembre de ilusión Son dos días los padres, demostrando nuestro amor Y miles de corazones, ya que todos mismos son Pastora de mis amores, mi orgullo y mi devoción Este año especial, volvemos a caminar Con un olor a rosa, que lleva mi pastora Con flor en el sombrero, pastora Cuando te quiero Este año especial, volvemos a caminar Con un olor a rosa, que lleva mi pastora Con flor en el sombrero, pastora Cuando te quiero Este año especial, volvemos a caminar Con un olor a rosa, que lleva mi pastora Con flor en el sombrero, pastora Cuando te quiero Este año especial, volvemos a caminar Con un olor a rosa, que lleva mi pastora Con flor en el sombrero, pastora Cuando te quiero Este año especial, volvemos a caminar Con un olor a rosa, que lleva mi pastora Con flor en el sombrero, pastora Cuando te quiero Este año especial, volvemos a caminar Con un olor a rosa, que lleva mi pastora Con flor en el sombrero, pastora Gracias.